Un poquito, oh, vean esto Estoy medio tocando Ala, no, mentiré Ok, chicos, creo que ya llegamos A nuestro límite, ala, ¿qué es esto? No, manches, ¿cómo lo estaba Pasando? Excelente No, ok ¿Qué me pasó? Estoy atorado Chicos, en el video de hoy jugaremos Roblox Pero será un Obi imposible ¿Y qué tan imposible será? Pues vamos a averiguarlo Ahora mismo, aquí está el checkpoint Bueno, bueno, esto muy imposible No se ve, aquí nada más tengo que subir Escaleritas, chicos Esto no es imposible ¿Cómo va a ser este Obi imposible? Miren, es súper Fácil, bueno Aquí ya está un poco más complicado ¿O qué pasa? Empiezo a ver que se empiezan a mover cosas Por ejemplo, aquí hay algo que me hace ir Más rápido, pero la verdad es Que de imposible tiene muy poco Imagino que estas cosas negras No se pueden tocar A ver, exactamente No hay que tocarla, chicos Vamos en la etapa número 7 Pero de imposible Todavía no le veo mucho Vamos a ver si más adelante Se pone un poco más complicado Venga, 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 chicos Vamos a la etapa 10 Y yo creo que en la etapa 10 Ya vamos a comenzar un poquito A sufrir Uy, o desde aquí Chicos, ¿no quepó? ¡Hala! ¡Uy! Voy apenas paso Ok, ok Sin saltar, sin saltar, sin saltar Perfecto Etapa 11 Parece ser Que sí se está poniendo complicado Casi me caigo ahí Pasamos ahora por un pasillo Y tenemos un nuevo checkpoint ¡Hala! Sí que está grande el mapa ¡No! 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 Me caí, me caí, me caí Ok, ok, ok Todo por andar viendo el mapa ¡Uy! Vean esto, vean esto Chicos, se está poniendo, eh Se está poniendo más complicado Ahora hay que saltar aquí a la orillita ¡Uy! ¡Uy! Bien, 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 bien Ok, chicos Ya se está poniendo difícil esta cosa ¡Uy! Vamos poco a poco Vamos poco a poco Que lo estamos logrando Ya vamos para el nivel 20 Y estamos ahora en un nuevo color El color gris la verdad es que ha estado bastante sencillito Vamos a ver este rosa ¿Qué tal se pone? ¡Uy, chicos! Y ya comenzamos con saltos extremos, eh Comienza este nivel rosa Bastante, bastante complicado Allá veo que va alguien Miren, allá va el fondo arriba ¡Uy, chicos! Tenemos que alcanzarlo Venga que sí puedo Venga que sí puedo Voy a ir a tope A toda velocidad ¡Hola! ¡Se caen! ¡Se empiezan a caer las cosas! Ok, ok, ok Ahora ya sé por qué es el hobby ¡Imposible! ¿Y aquí? ¡Es transparente, chicos! ¡Wow! ¡No manches! Todo mundo deje su like Ahora mismo Si creen que lo vamos a pasar Sin perder ninguna vez Por lo menos el rosa ¡Uy, uy, 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 chicos! Si ya dejaron su like Espero no dejarlos mal Espero no defraudarlos ¡Y ya alcanzamos el que habíamos visto! Es que andamos con todo, chicos Andamos con todo Vamos a esperar a que él salte Para que no nos tape Y venga, venga, venga Lo hemos alcanzado ¡Y lo rebasamos! ¡Sí! Somos todos unos proazos Aquí necesitamos el salto mortal Tres, dos, uno ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lo logramos! ¡Ay, no! ¿Y esto? ¿Lo puedo tocar? ¿Sí, no? ¿No? Sí, ¿no? Hay que darle la vuelta ¡Y, chicos! No me lo creo Por aquí por un lado mejor ¡Hala! ¿Y ahora? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Ahora sí está difícil! ¡Ahora sí ya llegamos a la zona imposible! ¡Madre mía! ¡Ahora sí tenemos que pensarle bien Todo lo que vamos a hacer ¿Qué es esto? ¿Por aquí por esta cosa? ¡Ay, no! Pero deslumbra muy feo ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ya tengo mucho miedo! No sé qué hacer ¿Por dónde me voy? ¡Mira orillita! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy a las alturas, chicos Y a mí me da mucho miedo, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Se cae! ¡No, se cae esto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡No hemos perdido, eh! ¡A los que dejaron su like! ¡Ay, no! ¡Los he defraudado! ¡Hola, chicos! ¡No manches! ¡No manches! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡El rosa sin haber perdido! Y llegamos ¡Hemos completado pacífico! Así se llamaba esa zona, ¿eh? ¡Atentos! Se llamaba pacífico ahora ¡Ay, no! ¡No! Bueno, menos mal ya no era el rosa Ahora tengo que saltar hacia arriba ¡Uy, chicos! Me está gustando, ¿eh? Me está gustando este obi Y ahora lo haré sin parar No voy a pararme No voy a detenerme Lo haré de una ¡Chale! Ya le regué Creo que no es buena idea Ahora sí tengo que pensarle algo bien Ahí está Ya me ganché Ahora sí vamos para arriba ¡Uy, chicos! ¡Más arriba no! Este sí ya es las alturas Alturas, vean ¡Hala! ¡Chicos! ¡No he ido por el azul! Ahora, ¿para dónde voy? Escaleritas aquí sencillas Ok Me dejan relajarme un poquito Esto espero que no se caiga Estos cubos Parece que no Parece que todo está bien ¡No! ¡Perfecto! Ahora me voy por el lado derecho Trepamos ¡Excelente! Ok ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Ya se marcaste lo imposible! ¡Tiene muchos saltos feos! ¡Ey! Estamos en la zona de la miniatura de este juego Justamente este era ¿Era esta parte? ¿Y puedo pasar así directo? Oigan, pues esta parte no era tan complicada, ¿eh? Yo no sé quién se va a ir por el lado derecho Bueno, ya está A ver Me voy por aquí ¡No! Ahora para acá ¡Perfecto! ¡Hala, chicos! ¡Ay, cuidado! Se caen las cosas ¿Por qué se regresa ese amigo? No entiendo Se me hace que quiere rescatar a alguien Por lo pronto vamos aquí bien, ¿eh? Vamos bien ¡Trepamos! ¡Perfecto! Ya estamos a punto de llegar al azul, ¿eh? Vamos a llegar después al azul Ese color me gusta Así es que Venga, venga Vamos a ver qué tal está ese Me encanta todo este tipo de obis ¡Uy! ¿Y ahora? ¡No! ¡Hala! Perfecto, perfecto, perfecto Ahora es para acá ¡Excelente, chicos! Ya se ve el azul, ¿eh? Ya se... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ok, vamos a llegar a la zona azul Sin ningún problema Aquí está Más de estos saltos extremos Estoy recolectando dinerito Pero si les soy sincero No sé para qué es ¡Llegamos a la zona azul! He completado el fácil El café se llamaba fácil Entonces pasamos pacífico Pasamos fácil Y ahora Esto ya no ha de ser tan fácil, ¿eh? Esto ya no ha de ser tan fácil Y el otro tampoco se me hizo tan fácil ¿Eh? Para decir verdad Pero bueno Vamos a ver de qué trata este azul ¡Uy! Miren Otro más que vamos a rebasar ¡No! ¡Eres calerita! A ver ahora Listo, listo Me agarré, me agarré, me agarré Yo creo que ¿Qué tengo que hacer aquí? Chicos ¿Y ahora? ¡Ay no! Ya se está poniendo difícil ¿Salto así? ¡Holo! ¡Llegué! ¡Amigo, he llegado! Bueno, ya está Ahí te quedas ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tenemos checkpoint! ¡Tenemos checkpoint! Ya se está poniendo un poquito difícil Un poquito ¡Uy! ¡Vean esto! Estoy medio tocando ¡Hala! ¡No! ¡Ventiré! ¡Salto doble! ¡Perfecto! Así era, chicos Así era Ahora salto épico ¡Perfecto! Nuevo checkpoint Y vamos Vamos pa' abajo ¡Vamos pa' abajo! Otra vez No pasa nada ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! Ahora sí Atentos que no tenemos checkpoint Saltamos Ahora saltamos ¡Uy! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Perfecto! Estos se van a caer Así es que hay que ir rápido Ya lo tengo bien aprendido Chicos Ya lo tengo bien aprendido Etapa 70 No me lo creo que vayamos ya Hasta allá Este es el lobby imposible Abajito en la descripción Se los voy a dejar Por si ustedes también lo quieren tratar Chicos Y ya saben cómo se pasa Ya saben cómo se pasa Excelente por aquí Doble salto por acá ¿Ahí ahora? Ok, chicos Creo que ya llegamos A nuestro límite ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡No manches! ¿Cómo lo estaba pasando? Así, 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 así Solamente le estoy dejando Aplanado hacia arriba ¿Eh? ¡Oh! Llegué ¡No manches! ¡Y salto extremo! ¡Oh! ¡Lo hemos logrado! Ese sí fue épico Creo que nos podemos considerar pros Definitivamente Y nadie nos puede decir lo contrario Ahora es un salto Es que no llega, chicos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Uf! 78, chicos 78, otra vez esto No me lo creo No me lo creo Esto está en mi contra Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Perfecto ¡No manches! ¿Para el otro lado? ¿Es en serio? No me lo creo No me lo creo ¡Oh! 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 Y luego para el otro No, chicos ¿Esto qué es? ¡No me lo creo que me esté saliendo! ¡No me lo creo que me esté saliendo! ¡Ay! 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 Con mucho zoom Lo voy a intentar ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Bien hecho equipo! Ya estamos en la etapa 80 Nada nos va a detener Nada nos va a detener Llegamos ya a la zona rosa, eh Atentos con eso Atentos con eso Hemos pasado el nivel moderado No manche Que hayamos pasado el nivel moderado Oigan, esto ya requiere fiesta y todo Ahora es para atrás y para adelante Miren, no, es que somos ya Todos unos pros Todos unos pros Definitivamente El lobby imposible No ha sido ¡No! ¿Cómo? O sea, es salto y salto ¡Oh! Vean eso Vean eso, chicos Están con el más pro de los hobbies imposibles Del mundo mundial Del mundo mundial, chicos Lo vieron aquí Lo vieron aquí en ningún otro canal Porque Luki es el más pro 89 ¡Oh! Me caí Ok, atentos El salto Manches Porque no puedo hacer nada ¡Bien! Ok, otra vez Salto Perfecto Salto Perfecto Salto ¡Uy! 88 A ver, chicos Vamos a hacer el salto No puede ser Vamos a hacer el salto épico ¡No! ¡Salto épico! ¡No! Ya Vámonos 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 Ok, chicos Mil años más tarde El salto épico ya fue logrado Perfecto Ok Ahora Uno, dos, tres ¡Ay! Madre mía ¡Ay! Madre mía Vamos ¡Uy! Ya estoy Ya estoy ¡90! ¡90, chicos! Etapa 90 Vamos a llegar a la 100 Cuidado ¡Uy! Estuvo cerca ¿Esto qué es? Me aventó solo Me aventó solo Y no quepo, chicos No quepo Y me paso ¡No! Chicos Acaba de llegar Una amiga Que se llama Pato Y vean la cara que tiene Está espantada Está espantada, chicos ¿Cómo lo hace tan rápido? Espérame Espérame Si puedo llegar ¡Ah! Ok Ya está Ya está, chicos Ya está, chicos ¡Eh! Lo hemos logrado Lo hemos logrado ¡Eh! Fue épico Fue épico Este nivel Lo siento Un poquito más fácil Lo voy a tomar Como relajante Porque imagino Que se viene algo feo ¡No! Este tengo que saltar Miren, miren, miren Lo logré Lo logré Lo logré ¡Eh! Te gané Pato Te gané Me voy a adelantar ¿Qué es esto? Arenas movedizas No manches No, es que de verdad Es que de verdad, chicos No, ahora sí No sé cómo lo estoy pasando, eh Vamos para acá Por aquí Y luego para acá Excelente Excelente ¡No! Ok ¿Qué me pasó? Estoy atorado Ya solo me faltan dos niveles Para llegar al 100 Así es que Mera orillita Y saltamos ¡99, chicos! Y chau Chau Leche compadre ¡Uy! Ahí voy ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mera orillita Y salto ¡Perfecto! Dime que ahora sí No, amigo No, amigo Híjole ¿Cómo lo estamos haciendo? No lo sé, chicos Y este es el 100 Etapa 100 Completadísima Vámonos Al siguiente lado Y ya estamos aquí Que es el 101 Hemos completado El difícil Así es que, chicos Así que voy a dejar el video Del día de hoy Si quieren que continuemos Con el hobby Imposible Por favor, apoyen este video Con muchos likes No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos Por su apoyo No me enrío más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Está llegando más gente, chicos Me despido Voy ¡Suscríbete!